Hola chicos, espero estén súper bien. Yo soy Noery y el día de hoy... El día de hoy me van a acompañar a cumplir unos retos que ustedes me dejaron por mi Instagram. Así que no se vayan y quédense a verlo. Para el primer reto, antes que nada, yo no entiendo su obsesión con los huevos. Mil personas me pusieron que me comiera un huevo, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Ay, es que me da asco porque está como... como que parecen flemas. No sé, no sé. Me da un asco horrible. Pero bueno, ni modo. Me lo tengo que pasar, ¿verdad? Ajá. Ok. ¡Ay, no! Ya voy, ya voy, ya voy. Déme tiempo. Ya me lo va a pasar. Ya voy. Ya voy, ya voy. Gerita, por favor. No puedo. Páralo, páralo, no puedo. Ya, ya puedo. Ya puedo. ¡Sí! Lo va a pasar. Lo va a pasar. ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, Dios mío! Jamás vi sufrir a dieta. ¡No manches! Pues lo que cuenta, por lo menos lo intenté, estuvo en mi boca, ¿ok? ¿Qué sigue? El siguiente, el siguiente. Chicos, el siguiente reto es comerme una cucharada de canela en polvo. Yo creo que ese es súper fácil, porque está rica la canela. Es que pica. ¡Ajá! ¡Ajá! Fue muchísimo. Ok. Por favor, ayúdame. No, no está, está picosa. Yo creo que ese es súper fácil. Chicos, el otro reto, una persona me puso electrocutate. O sea, ¿cómo? Bueno, mi amigo presente camarógrafo, tiene una cajita de toques y me la prestó y pues lo voy a intentar. A ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llego, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Dice que hayas emprendido. Ok. ¿Qué sientes? Mi mano. ¡Au! Tú dime, tú dime, tú dime. No, sí aguanto, sí aguanto. ¡Aaah! ¡Ya! ¿Le subo o no le subo? Bueno, una vez más. ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te odio! Chicos, para este reto me pindieron comerme un chile habanero. Cabe recalcar que yo sí como chile, o sea, de verdad a mí me gusta mucho, pero sí como salsa. Es cana de corazón. Sí. Tomo salsa habanero y así, pero nunca me había comido un chile así. Jamás. Entonces no sé qué puedo esperar. ¡Dios mío! ¿Es que me siento en una eléctrica? ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Ya! O sea, sí pica, pero estoy bien. ¡No, sí pica! Sí. ¡Ay, ay, agua! ¡Me queda un minuto! ¡Ok! ¡Sin agua! ¡Ok! ¡No pica tanto! ¡Sí pica tanto! ¡Sí pica tanto! ¡Ok! ¡Dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Reto superado! El huevo contó porque nada más me lo... Bueno, si me dio, me lo pasé. ¿Ok? El de la canela, pues no estuvo tan mal. O sea, está picante, pero no está como asquerosa. Solo que sabe como... Como... Seca, espesa, no sé, rara, rara. Los toques... Ninguno me gustó. La verdad, ninguno me gustó. ¿Qué necesitan de verte sufrir? Chicos, para este último reto, me dijeron que le hiciera una pequeña broma a mi mamá. Y, literal, fue como... Dile que vas a dejar la carrera, o sea, de medicina, para ser youtuber. Profesional. Profesional. No cualquier youtuber, una profesional. Entonces, pues la verdad es que si lo hago ahorita no creo que me crea mucho. Porque, pues, estoy grabando, pero al ratito les grabo su reacción. ¿Qué es, rico? Que yo me pongo de nervio. ¿Por qué me pones de nervio? No sé. ¡Mamá! Es que es que ahora hago videos para YouTube. Y así. Pero, pues, otra vez. Estaba platicando con la psicóloga. Y así. Y yo le dije que... Que me gustaba más. O sea, hacer videos. Que la medicina. Ya sabes. Entonces me dijo como... ¿Por qué no estudiaste comunicación o algo así? Y le dije... Pues... Le dijo, ¿por qué eres médico? Me dijo, pues es que mi abuelo siempre fue. Y le dije, pero... Es que ahora lo veo como tan interminable. Y lo veo como... O sea... Así súper lejano. Y entonces... Pues no, mamita. O sea, tal vez yo quiero ser youtuber profesional. No, mamá. ¿Qué es conmigo? Youtuber profesional. Y pues, o sea... O sea... O sea, sí voy a terminar, ¿no? Pero... Pero ya así como de... O sea, me gusta más hacer videos. Ay, pico, pero eso... ¿Qué te va a dejar de futuro? Mamá... O sea, te vas a hacer vieja. Discúlpame. ¿Y luego qué vas a hacer de tu vida? Ya no te van a seguir igual. Los videos ya no... O sea... No puedes pensar así. No, jamás pensé de ti. Tan madura. Y que salgas ahora con esas cosas. Mamá, es que... O sea, sí me gusta, pero no es... O sea... O sea, no puede ser lo que más me gusta. Pues sí, mami, pero ya te falta un año para terminar. Luego el internado y luego estudias una especialidad cualquiera. Ahorita estás haciendo las dos cosas porque estás joven y bonita. Pero va a llegar algún momento, pico, en que ya... Pero cuando ya sea vieja ya voy a ser youtuber profesional y voy a ser millonaria. Mamita. Mi amor, es que no te dejes llevar por eso. O sea... Todo dinero bien ganado necesito un esfuerzo, hija. Un esfuerzo. Por eso yo también me esfuerzo haciendo videos. Mi amor, no me digas eso. No, no me pensé de ti, piquita. Mamá, ¿por qué? No puede ser eso posible. Sí, pero ¿qué tiene mi mano? ¿Se te hace mal lo que haga videos para YouTube? No, pero es que yo pensé que tú lo tomabas como un hobby, pero no así tan en serio como para dejar la medicina, pico. Mamá, es que casi no me gusta. O sea, o sea, casi no me gusta mucho. Mamá, es una broma. ¿Vas a llorar, mojita? No, pero no voy a salir de YouTube, ¿verdad? Sí, no voy a salir. Pico, miren cómo es tonta. Me sobra la cara. Mamá, ¿qué piensas? Eres una tonta. ¿Sí te la creíste? Sí, mucho. Chicos, si quieren segunda parte, vayan a mi Instagram, me siguen y me dicen qué otros retos les gustaría que hiciera y que ahora sí los cumpla. Es que guácala, pero no sean tan asquerosos, ¿va? Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado mucho. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme y vayan a mandarme mensajitos sobre qué otro video les gustaría ver. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. No se olviden de... Ay, ya se me olvidó.